Y es que si callamos, la impunidad crecerá día con día, como es el caso alarmante de las bandas organizadas que operan en todo el planeta traficando niños, como pasó en el siguiente caso. ¿Y cómo te llamas? Francisca, pero me dicen Francis. Y dime una cosa, Francis, ¿te gustan los niños? Uy, sí, me gustan muchísimo. Allá en mi pueblo cuidaba a mis hermanitos. Ay, ¿cuántos hermanitos tienes? Tenía cuatro, pero uno se nos murió cuando tenía tres años. Ay, pobrecito. ¿De qué murió? Pues, pues nunca supimos, señora. Un día le agarró una fiebre horrible y como a los dos días se murió, así como un pajarito. Ay, qué tristeza. ¿Y por qué no lo llevaron al doctor? Ay, señora, pues porque allá en la sierra hay que caminar como medio día para llegar al dispensario. Ay, qué barbaridad. Lo siento mucho. Gracias, señora. Bueno, ¿y tienes referencias? Sí. Mire, aquí está la carta de recomendación que me dio mi patrona. Mi patrona y de Estela. ¿Y por qué dejaste de trabajar para ella? Ah, pues porque la pobrecita se quedó sin trabajo. Pues ya no me podía pagar. Ella estaba de a gusto conmigo, señora, y yo con ella también. Bueno, si no te importa, me voy a quedar con esta carta hasta que pueda comunicarme con tu patrona, ¿eh? Sí, el tiempo que quiera. ¿Y estás segura que no quieres trabajar de planta? Te conviene. No tienes que pagar transporte ni comidas. Yo no sé, señora, pero mire, estoy estudiando en las noches. Ah, ¿sí? ¿Y qué estás estudiando? Computación. Ah, muy bien, no me digas. Una se tiene que superar, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, pero sí puedes trabajar los sábados, ¿verdad? Sí, señora. Yo vengo a trabajar los sábados, si usted quiere. Sí, sí quiero, porque los fines de semana el señor descansa. Me gustaría mucho que alguien se hiciera cargo de los niños. Ah, pues usted no se preocupe, señora. Yo vengo los sábados y hasta los domingos. Muy bien. Buenos, hijos. Ay, hola. Hola. ¿Cómo están? Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Mi vida. Uy, chiquita, preciosa. Mira, mi amor, ella es Francis, la muchacha que va a trabajar con nosotros. ¿Qué tal, Francis? Mucho gusto. Igualmente, señor. Y ellos son mis hijos, mira. Andrés, Beto y este es Marianito. Uy, están rete chulos, señora. Gracias. Bueno, pues si quieres, vente mañana temprano. ¿Ya quiere que empiece mañana? Sí, 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 sí. Aquí te espero tempranito, ¿eh? Para enseñarte todo el movimiento de la casa. Ah, pues claro que sí, señora. Aquí nos vemos. Ándale. Con permiso, señor. Mucho gusto. Ándale, Francis. Dios, Dios. La acompaño. Tempranito, ¿eh? Sí, señora. Ay, ¿cómo la viste? Ah, bien. Ay, no te imaginas el alivio que va a ser para mí tener ayuda. ¿Te dio referencia? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mira, aquí tengo la carta de recomendación. Es más, de una vez más. Ay, está ocupado. Bueno, marco más cervecita. Uy, dame esta cosa preciosa. Vengo con el coño, mi amor. Ayúdenme a cocinar. Vengo, chiquita. Vamos a cocinar. A ver, niños. ¿Cómo va esa tarea? ¿Eh? ¿Sí? Buenas noches. Disculpe la molestia. Hablo porque la señorita Francis Mejía me dio este teléfono en una carta porque dice que trabajó para usted. Ah, sí, Francis. Trabajó conmigo mucho tiempo. Por desgracia, tuve problemas económicos y ya no pude seguirle pagando. Ah, sí, sí, eso me dijo. Francis es una muchacha muy trabajadora, muy honrada y cumplida. Ay, muchas gracias por decirme todo esto. No, no tiene nada que agradecer. Gracias, sí. Buenas noches. Buenas noches. Listo. Ya tienes trabajo. Hoy estrenan una película que tengo muchísimas ganas de ver, mi amor. Ay, ¿por qué robamos? Porque es para adultos. Ay, pero yo creo que podemos dejar a los niños con Francis en la tarde. Mientras tú y yo nos vamos al cine. ¿Verdad, Francis? ¿Podrías quedarte con los niños en la tarde? Sí, señora, claro que sí. Vayan bien. Aquí me quedo con los niños. Gracias. Oye, mi amor, ¿y si nos vamos primero a comer y luego al cine? ¿Eh? Perfecto. Ay, entonces me voy a bañar. Pero apenas son las diez. Sí, pero quiero quedar muy guapa para ti. Te encarga la idea. Cuídamela. Te encargo a los niños. Sí, señora. Vaya. Salud. Por los hijos, que son una bendición. Pero no me vas a negar que nos ha hecho falta tiempo para nosotros. Sin duda. Los niños están muy pequeños todavía y necesitan mucho tiempo de atención. Ay, por eso no tengo con qué agradecerle a Dios de haber encontrado una muchacha como Francis. Es una maravilla. ¿Ya viste cómo trata a los niños? Sí, parece que le gustan mucho a los niños. Y la voy a aprovechar, mi amor. Mira, tú sabes que siempre he querido tomar clases de cocina y estuve averiguando y hay unos cursos padrísimos el sábado por la mañana. Ah, pues suena muy bien. Ay, además está padrísimo porque todo lo que cocino lo puedo llevar después a la casa. Pues no sé qué esperas para escribirte, mi amor. Ay, mi vida. Gracias. Eres el mejor marido del mundo. Te amo. Brindemos por esto. Salud. Por tu cocina. Dale que apareces, es impactante. ¿Te gustó la película? Me encantó, mi vida. Francis. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ay, Francis, mil perdones por la hora. Es que la película duró mucho más de lo que nos imaginábamos. No, no se preocupe, señora. ¿Ya me puedo ir? Ya es muy tarde, Francis. ¿No te quieres quedar a dormir aquí? No, señor, se lo agradezco muchísimo, pero mi hermana ya me está esperando. Bueno, por lo menos déjame darte para que te vayas en taxi. Ay, no, no se preocupe, señor. No, no, no. Ay, por favor, Francis, acéptalo. Es lo menos que podemos hacer por ti. No, no, no. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no. No, no.